Yo perdido en el mundo Sin saber dónde iría terminar Sin poder remediar mi dolor Porque a Dios nunca supe buscar Mas un día mi Cristo me halló Y con dulces palabras me habló Comprendí que yo estaba perdido Oh sí, y que Cristo era mi salvador Comprendí que yo estaba perdido Oh sí, y que Cristo era mi salvador ¿Cuántos saben que no hay Dios como nuestro Dios? Cuando miro los cielos y la tierra Y contemplo el paisaje de la mar Por las noches observo las estrellas Por las mañanas de las aves oigo el trinac Cuando miro que el sol se asoma por las colinas Me admiro de lo que mi Dios creó Y es que tengo que decir Desde mi alma Como mi Dios no hay Dios Como mi Dios Y es que tengo que decir Desde mi alma Como mi Dios no hay Dios Como mi Dios Como mi Dios Yo no sé si se acuerdan de este que dice así Uno de mis favoritos Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos salida de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevó mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Te alabamos Señor 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 Mi canción Estrella De la mañana Brilla en mi corazón Su radiante fuego Rosal de celico perfume El cual me fortalece en horas de dolor Rosal de celico perfume El cual me fortalece en horas de dolor Rosal de celico perfume El niño de los libios La rosa de Saró Aquel que por salvarme Su sangre del amor El cual me fortalece en horas de dolor El cual me fortalece en horas de dolor El cual me fortalece en horas de dolor